El presidente chino Xi Jinping ha arribado a Minsk, capital de Bielorrusia, para comenzar su visita de estado de tres días por inmigración de su homólogo bielorruso Alexander Lukashenko. La visita del presidente Xi Jinping finalizará el martes. Se trata del primer viaje a Bielorrusia de un presidente chino en 14 años. De acuerdo con la Cancillería China, durante su estancia el presidente Xi Jinping sostendrá conversaciones con su homólogo bielorruso y se reunirá con el primer ministro, Andrei Kobyakov. El mandatario chino tiene previsto asistir a un foro económico y comercial entre gobiernos locales de ambos países, así como visitar el Parque Industrial China-Bielorrusia, el mayor proyecto de cooperación entre las dos partes. Xi Jinping también celebrará un encuentro con veteranos bielorrusos de la Segunda Guerra Mundial. Los dos jefes de estado tienen programado firmar un tratado de amistad y cooperación y publicar una declaración conjunta sobre el fortalecimiento de la cooperación. Departamentos gubernamentales y empresas de ambos países rubricarán acuerdos sobre cooperación en materia de economía, comercio, aduanas, educación y cultura. Bielorrusia es la última escala de la gira del presidente chino por tres países, que anteriormente le llevó a Kazajistán y Rusia. CSTV en Español